Muy buenas mapleros, en este vídeo vamos a reaccionar por primera vez a esta animación hecha por un fan llamada Mil Talks tal, pondré en la descripción su vídeo por si queréis apoyarlo y tal Voy a reaccionar, no he visto nada, voy a ir comentando, ok, venga, veamos Veamos cómo está esta cosita Esta seta me gusta mucho, este champiñón Y al principio cuando salían en la manzana, que bonito, este me gustaba Ah, que chulo, cazando, oh, que chulo Está muy guay hecho la profundidad Se me hace raro ver así tanta profundidad, pero está mucho, hostia, eso está muy, muy Vamos a ver, y la habilidad esa que era un zarpazo, que eran como dos o tres golpes Ahí bajando la cuerdecilla, los tocones, en verdad está guapísimo, eh, que bonito La música es un clásico, un 70%, pero es que lo otro Yo creo que tiene tanta magia esto porque conlleva, ah, y la ramita Porque conlleva como un mensaje ya de un, un 70% Este mapa, este mapa es la hostia, es verdad, y cuando saltabas para pegar y que no te diesen, hostia Qué recuerdo Eh, tiene Kunai, el colega, es un ninja Un 10 Qué guay, qué guay, sí, 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 sí Buah, el ore, el ore, el ore Y la pociencita Cuando, qué guapo Cuando te salía el ore Oh, un montón, punto, a ver qué hace Ahí, 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 toma, 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 toma Qué guay Está muy guay, está muy bien hecho, eh Mi 10, mi 10 Y encima la chiquilla así con sus cascos Imaginaos vivir en un mundo así, es que sería la hostia Ojalá vivir en un mundo así Ojalá, es que, buah Sería tan bonito Yo creo que por eso en parte de todos tenemos ese sentimiento tan Amoroso hacia ese concepto porque Oh, supone un Un sentimiento muy bonito Hecho por Milt, Milt Fox Muy bien hecho, Milt Fox, es muy buena Muy buena, sí, 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 oye, pues Qué bonito Pues nada, ha sido hermoso Vamos a bichearlo en el canal un poquillo Espero que Que os haya gustado La verdad es que Mapple Story me trae bastante Bastante nostalgia, bastante recuerdo Pero bueno, ay, qué bonito Me he puesto Blandy Blue y todo, ¿sabes? Se ve que solo tiene una animación de Mapple Story Pero bueno Nada, gente Gracias por ver el vídeo Déjate like Y nos vemos próximamente A cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!